Bueno, fueron hallados documentos y tiene que ver justamente con una oficina que pertenecía al actual presidente de los Estados Unidos, Biden. ¿De qué se trata, Alejandro, esta? Sí, es así. Lo que sucedió fue que sus abogados, presuntamente, encontraron documentos clasificados. Estamos hablando de un nivel de clasificación top secret, que es el más alto dentro de la escala de seguridad de Estados Unidos. Estos documentos fueron hallados en una ex oficina de Joe Biden, una oficina que ocupó durante los años de la presidencia de Donald Trump. Es decir, cuando terminó la vicepresidencia junto a Barack Obama y, entre medio, estuvo a cargo de una fundación que investigaba política exterior. Bueno, tenía un despacho en esa fundación y fue allí donde se encontraron algunos documentos clasificados y, por eso, que es algo ilegal en Estados Unidos, puede enfrentar una investigación. No se conoce el contenido de los documentos, sí se conocen los tópicos. CNN habló, según su fuente, y dijo que los documentos tenían tres temas principales, que eran Ucrania, Irán y Reino Unido. Si consideramos el papel de Joe Biden y también de Barack Obama durante los años en los que están datados estos documentos, que es desde 2013 a 2017, es decir, casi todos los años de la segunda presidencia de Obama, tenemos que considerar que en esa época fue la época del Euromaidan, del golpe de Estado en Ucrania que derrocó al presidente prorruso Víctor Yanukovych. Bueno, así está la situación, vamos a ver cómo avanza la justicia, si avanza, y también los paralelismos con Donald Trump, que recuerdas, hace pocos meses también se le encontraron documentos y le fue allanada su residencia en Mar-a-Lago, Palm Beach, por tener documentos clasificados. Alejandra, ¿te parece? Escuchamos al presidente de los Estados Unidos, a Biden, y hablando sobre este tema, lógicamente se refirió a esta manera. Pero, como dije antes esta semana, la gente sabe que yo tomo documentos clasificados y materiales clasificados seriamente. También dije que estamos cooperando completamente y completamente con la justicia de 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 la justicia. Y fueron a 32 corticia de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia de la justicia. Y vamos a ver que todo esto se va a suceder. I'm confident.